¿Por qué ya no hago o publico contenido en Instagram? Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente Frank aquí con uno de estos videos cortos que tanto de verdad me gusta hacer y sobre todo en este formato vertical que cada vez me voy amañando a ello. Bien, ahora entremos en tema Instagram. Instagram es una red social que inició hace varios años ya y que muchas personas, en especial la gente mucho más joven que yo, ahora la considero como una especie de Facebook. Para los de la vieja escuela yo tengo casi la misma edad de ustedes, yo tengo 39 años. Pero las personas que son más jóvenes ya empiezan a ver este mundo de Instagram como una especie de Facebook. Sin embargo, les voy a confesar que a mí Instagram poco o nada me ha llamado la atención durante estos años y siendo muy sincero, he puesto muy poco esfuerzo en esa red social. ¿Por qué? Estas son las razones. La primera, la falta de realismo y la superficialidad. En Instagram se muestra una vida que definitivamente de la cual pocos gozan y siendo muy sincero, disfruto mucho ver los videos aquí en TikTok cuando van algunas personas a recrear estos videos de la vida maravillosa a sitios y paisajes espectaculares y voltean la cámara y realmente es otra cosa llena de turistas atiborrada y no se ve tan limpia como Instagram no las deja ver. Yo sé que no es culpa de la persona que esté creando contenido, simplemente que muestran una realidad muy, muy falsa. Número 2. Instagram no motiva a los creadores de contenido, cosa que sí hacen plataformas como la presente, TikTok o YouTube. YouTube tiene su sistema de monetización y TikTok también tiene un sistema de monetización donde nosotros, los creadores de contenido, podemos vernos remunerados y poder recuperar algo o en muchas ocasiones, si te va muy bien, recuperar todo en lo que hemos invertido para poder hacer estos videos y llevarles a ustedes contenido. Número 3. Es tanta la evidencia que nos muestra, por ejemplo, TikTok o como YouTube Shorts sobre Instagram que Instagram ha copiado el modelo de videos así en vertical y ha generado los Reels ya que vio que TikTok y YouTube se le estaban comiendo la torta que ellos durante mucho tiempo tuvieron en cuanto al contenido audiovisual. Entonces, TikTok llegó para quedarse y asimismo YouTube que ha aprendido bastante rápido y se ha adaptado, me parece a mí, muy bien. E Instagram simplemente lo que hizo fue un copy-paste. Número 4. Instagram se volvió un carrito de compras. Se volvió un gran catálogo que te muestra artículos que muchas veces no necesitas. No digo que TikTok no lo haga, ¿eh? TikTok también tiene sus anuncios, pero vamos, de algo tienen que vivir los desarrolladores de esta plataforma, al igual que YouTube. Sin embargo, Instagram se volvió una tienda, una enorme tienda donde si tú necesitas algo, realmente déjenme en los comentarios cuántos de ustedes hoy en día se van a googlear algún producto. ¿No lo buscan primero por alguna red social? Háganmelo saber y díganme en cuál. Número 5. Es lenta y es aburrida. Instagram es una red social que para mí no tiene velocidad. El algoritmo o los desarrolladores de dicho algoritmo no se preocupan mucho por el pequeño. No muestran tu contenido. Mejor dicho, es como cuando vas a una entrevista de trabajo, acabas de salir de la universidad. Vas a una entrevista de trabajo y te dicen, para poder tener ese puesto necesitas 5 años de experiencia. Pero acabas de salir de la universidad, entonces, ¿cómo carajo vas a tener experiencia? Y eso es lo que pasa con Instagram. Mientras que TikTok y YouTube te dan la bienvenida, muestran tu contenido, en especial TikTok es muy bueno en esto. YouTube ahí lo va alcanzando, pero TikTok es muy bueno en esto e Instagram definitivamente el algoritmo no, no lo hace. O al menos con mi contenido. Número 6. Las nuevas generaciones están aquí. Y muchas empresas o negocios, pymes, grandes, medianos, pequeños, etc. tienen que aprender que sus futuros clientes, que esas personas que hoy en día tienen 17 años, en 10 años van a tener 27 años y ya van a tener un poder adquisitivo. Y lo mejor es irse posicionando en estas plataformas nuevas para que cuando llegue el momento ya puedan tener unos futuros clientes. Instagram realmente no convence en este sentido y le falta bastante tramo para llegar. Por eso ha caído muchísimo como red social. Número 7. Se volvió una aplicación de mensajería. Lo que para nosotros, los de la vieja escuela, le llamamos Messenger, Facebook Messenger, que lo utilizamos bastante. En las nuevas generaciones, estas generaciones, esta generación Z, no los centennials, que los centennials son más hacia acá, sino los de la generación Z, yo soy millennial, utilizan Instagram para mandar mensajes, para textear. O sea, si no tienes, digamos, tu compañero, tu amigo, no tiene un iPhone y no puedes utilizar ahí Messenger o no por X o Y motivo, no tiene un WhatsApp, le escribes por Instagram. Entonces, muchas personas utilizan Instagram para comunicarse a través de DMs. Se volvió una aplicación prácticamente de mensajería. Ocho. Número 8. Historias. Las historias de Instagram fue un copy-paste de Snapchat, pero Instagram sí lo aplicó muy bien. Por eso Snapchat decayó mucho antes que Instagram. Y si hay algo que reconocerle a Instagram es que sus historias sí las ve mucha gente. Sin embargo, las historias desaparecen así. No hay un botón dedicado que diga seguir, como aquí en TikTok que eso es de inmediato. Tú presionas el más y ya. Ahí está. Es prácticamente una historia inmediata donde ves el contenido, le das seguir y ya la aplicación como tal te alimenta del contenido de esta persona que está siguiendo mucho más rápido. En las historias, ve las historias, chévere. ¿Qué? Pasas, pasas. Genera visualización, pero engagement. Aún me queda dudas. No soy community manager en ningún sentido. No sé de estos temas. Digo lo que percibo. Número 9. Problema con los audios. Problema con la musicalización. Siendo productor audiovisual, les tengo que contar que el tema de la música es un tema muy delicado, sobre todo cuando se hace una producción profesional. Esto es algo por lo que hay que pagar. Cada música que ustedes ven en mi canal de YouTube es algo que yo pago a dos páginas, que son Epidemic Sound y Audio, pero de eso les puedo hablar en otro video. Díganme si quieres saberlo, háganme el comentario. Sin embargo, en Instagram, digamos, si tú ves algo trendy y te gusta mucho el audio y lo quieres usar, a veces a mí me ha pasado que Instagram no te debe utilizar esta misma música o muchas veces cuando le das buscar no encuentras ni siquiera el contenido musical, que es el que quieres. Y a veces te toca elegir el que simplemente se te ajuste para el video que tienes. Y número 10 es la migración masiva de creadores de contenido que antes estaban en Instagram, que les ha pasado lo mismo que a mí y han llegado a TikTok y han encontrado un hogar muy similar al de YouTube. Yo me siento muy agradecido con esta plataforma. Me gusta mucho. Es la segunda aplicación que más veo en el día. La primera es YouTube, por obvias razones. Soy YouTuber, más que TikToker. Hay una masiva migración de creadores de contenido hacia TikTok y empezar a abrazar este formato vertical que al comienzo, les soy sincero, a mí me costó porque yo siempre he grabado en horizontal, pero hay que irse adaptando a los nuevos tiempos y esto me ha permitido a que mis seguidores, porque aquí en TikTok sí he empezado a crecer mi cuenta muchísimo más rápido de lo que la he hecho crecer en TikTok, que la tengo hace cinco años y apenas tengo mil y pico de seguidores. En YouTube tengo casi dos mil y aquí ya voy para 300 en muy poco tiempo y eso para mí es muy bueno y me gusta mucho. Por eso siento que la migración de creadores de contenido es algo brutal y se le está saliendo de las cosas de las manos a Instagram. Y bueno, estas son las 10 razones por las cuales mi contenido en Instagram, si ustedes se van a mi cuenta de Instagram, que por cierto se las dejo aquí, se van a dar cuenta que el último contenido, ya ni recuerdo cuándo lo publiqué, ni recuerdo cuándo fue la última vez que abrí la aplicación, pero el contenido más reciente siempre lo van a encontrar primero en TikTok y en YouTube antes que Instagram. Es decir, por ejemplo, la maneta de Peter McKinnon, hice el video, lo subí a YouTube, empecé a subir shorts y al mismo tiempo que subí a los shorts, subí el contenido aquí a TikTok y en Instagram creo que he subido una parte y la otra ha pasado más de una semana y no la he subido. No es que deteste Instagram, simplemente digo las cosas como las veo, las cosas que yo creo que son o como, pues desde mi opinión, así están pasando. Hasta aquí les dejo este video, muchas gracias por verlo hoy con Hoodie Negro, como ustedes saben, me encantan los Hoodies y nos vemos ya en un próximo video. Díganme, déjenme por favor en los comentarios, hablen conmigo, generemos interacción, suscríbanse a mi canal de YouTube y díganme qué tipo de contenido les gustaría ver. ¿Quieren que les hable más de videografía con celulares, con cámaras o seguimos hablando de accesorios que veo que les ha gustado bastante? Un abrazo, se despide Frank Montilla, gracias por todo y nos vemos. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!